¡Hola a todas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, amigas. Bienvenidas a un video nuevo aquí conmigo. Amigas, el día de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje. Es realmente bronceado como tal, no tengo más que decir. Me inspiré bastante porque compré este Illuminating Skinny Hazer, que es un potencializador para la piel, para el maquillaje. O sea, lo aplicas antes de tu maquillaje y va a hacer que la piel se vea luminosa, bonita. De hecho, vean cómo se ve. La verdad es que me encantó el resultado, me gustó bastante. Este es un producto económico y en su mayoría todo el maquillaje que voy a estar utilizando para recrear todo esto es de la marca LA Girl y LA Colors, que ustedes saben que son de mis marcas favoritas económicas. ¿Por qué? Porque son de muy buena calidad, a muy buen precio y que te funcionan súper bien. O sea, así que si quieren ver cómo es que yo recreo este maquillaje, pues síganme. Voy a aplicar como primer de ojos el Painterly Paint Pot de MAC. De la paleta Sweet vamos a tomar estos dos colores que están aquí. Con estos voy a iluminar el arco de mi ceja. Con una brocha súper suelta voy a tomar este tono que está aquí. Con una brocha un poquito más delgada voy a tomar este tono y con este vamos a dar profundidad. Lo concentro aquí en la esquinita y damos profundidad. En esta misma paleta Sweet voy a tomar ahora el tono café oscuro. Con este vamos a dar todavía más profundidad, pero concentrándonos súper bien en la esquina externa del ojo. Yo tengo estas dos paletas de L.A. Colors. La de aquí abajo se llama Seductive y esta se llama Playful. Y voy a hacer una mezcla de tonos. De la paleta Seductive voy a tomar este tono doradito que está aquí. Y de la paleta Playful vamos a tomar este tono doradito que está aquí. Para hacer un tono mucho más, mucho más intenso. Y ese es el que voy a estar aplicando en la almendra de mi ojo. Sobre todo me voy a concentrar mucho en el centro del ojo para que de verdad se vea como bronce, ya saben, intenso. Y voy a detallar bien aquí. Intentando no tocar esta parte. Quiero que se vea ligeramente más intensa la sombra dorada, entonces vamos a mojar un poquito la brocha. Ahora voy a tomar un delineador en gel. Y voy a hacer únicamente la colita del maquillaje. No voy a hacer todo, solamente la colita porque quiero infuminarla hacia la parte de adentro. Ahora con una brochita pequeña biselada voy a difuminar un poco este trazo, pero solo hacia arriba, hacia abajo no. De la paleta Fancy voy a tomar la sombra negra que viene hasta acá. No se preocupen si se pasan de este lado, ahorita lo vamos a limpiar. La cosa es que les quede difuminado de esta parte. Lo que hice fue tomar un cotonete con agua micelar y limpie esta esquinita. Y ahora tomé un poquito de la misma sombra negra con una brocha súper, súper planita. Y nada más detallé esta parte con un poco de sombra negra para que se vea más oscurito. O sea, que se vea como el degradado del negro hacia el dorado. Esa manita que ven ahí es de Sophie. Que no me alcanza a la ver, pero es mi sobrinita que está por aquí. Y ya saben cómo son los bebés. Con el delineador Fine Line de L.A. Girl que tiene una puntita así súper, súper finita. Hice el resto de mi delineado para que se viera más enmarcado el ojo. Voy a hacer lo mismo del otro ojo y voy a aplicar pestañas postizas para que vean cómo cambia todo esto. Ahora sí viene uno de los productos estrella para este maquillaje. Y es un producto, de hecho es nuevo, es uno de los lanzamientos nuevos de L.A. Colors. Y es el Illuminating Skin Enhancer. Que, no sé cómo se traduce esto, pero es como un potencializador para tu piel. O sea, va a hacer que se vea súper luminosa. O sea, que al momento en que tú te pongas la base, esta se vea como si tuvieras un brillo natural que destella por debajo de la base. Antes de eso voy a aplicar un primer. Y estoy utilizando este de L.A. Girl, el Pro Prep. Ahora voy a tomar un poco de este. El tono que yo estoy utilizando es el tono Moonbeam. Se siente súper sedosito. No sientes así como que se haga feo en la piel, no. Se siente súper sedosito. Y fue, de hecho, este producto el que me inspiró en hacer un maquillaje bronceado, luminoso. Porque lo merece, de verdad. Se ve tan bonita la piel con esto. ¿Vean ustedes como el brillo que le da a mi piel? Ahora voy a estar utilizando esta base de maquillaje. Que es la Pro Mate de L.A. Girl. Van a decir, ¿por qué he estado utilizando una base mate si ya te pusiste algo para que se viera iluminado? Porque si utilizo una base que también sea luminosa, voy a brillar demasiado, o sea, voy a brillar más que el sabor. Mi piel es mixta, entonces tampoco quiero tanto, tanto brillo. Lo que va a hacer es como nivelar. Al ser esta base mate, se va a ver como nivelado el tono. O sea, no se va a ver ni demasiado seca mate, ni demasiado brillosa que parezca que me unté aceite en la cara. Con mi esponja de L.A. Girl, comienzo a difuminar esto. Y me encanta esta combinación de texturas, o sea, el Skinny Hazer antes hace que se vea la piel demasiado glowy. Y ya con la base mate arriba, pues ¿ven cómo se ve? O sea, se ve mate como porcelanada, pero no se ve así como que seca, fea, escamosa, no. Y con un polvo translúcido voy a sellar nada más aquí, como mi zona T, que es la zona en donde a mí me sale brillo más fácil. Pero el resto del rostro lo voy a dejar así para que se vea simplemente brillosito con lo que le pusimos antes a nuestra piel. Con este dúo voy a estar secando, secando, voy a estar sellando mi corrector. Con este mismo dúo voy a hacer mis contornos. No lo voy a marcar tanto como un contorno, sino que voy a subir un poquito el color. Porque quiero ese efecto bronceado en la piel, porque de eso se trata este maquillaje, que se vea bronceadita la piel. Ahora voy a tomar esta sombra de la paleta Fancy, esta que está aquí. Yo sé que esto no es, o sea, esto es una sombra, pero ahora que quiero un look bronceadito me va a servir perfecto. Que vean lo que vamos a hacer. Sacudo la brocha, la estoy tomando con la misma brocha que apliqué mi bronzer. Y la voy a aplicar un poquito por encima de lo que ya apliqué. Y si se fijan, no sé si la cámara lo alcance a captar, pero se ve un brillito dorado. Voy a tomar un rubor coralito con la misma brocha, porque quiero que se mezclen bien bien los colores, no pasa nada. Y la piel se va a ver súper luminosa. Me encantan estos tonos coralitos. Ahora voy a tomar el Luminous Glow de LA Girl, que ustedes saben que me encantó. En cuanto probé este polvo, me súper encantó. Muy sutilmente por aquí encima vamos a aplicarlo. Que vean por favor ustedes el destello que da. O sea, se ve la piel como mega bronze, ya saben, bronceadita. Voy a tomar este lápiz que se llama Perfect Precision y es de LA Girl. El tono es brown, así tal cual. Y voy a delinear la línea inferior de mis pestañas. Voy a tomar ahora esta sombra y vamos a difuminar ese delineador. Con una brocha bien planita voy a tomar la sombra negra y la voy a colocar en la línea de las pestañas, pero solo de la mitad. Hacia afuera. Con la brocha en forma de lápiz difuminamos. Ahora con la Double D de LA Girl. Ya por último utilicé este labial de LA Colors en el tono Smashing, que es de los Liquid Lip Color Mate completamente. Este es un labial que a mí me encanta, no me importa la temporada del año, yo lo utilizo, de verdad me encanta. Y bueno amigas, algo así quedaría el look. Ya lo único que hice fue como aplicar un poquito iluminador en el arco de cupido y eso es todo. ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Qué les parece? Y bueno amigas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, a mí me encantó este maquillaje. No olviden aquí abajo escribirme qué tipo de maquillaje quieren que yo les haga, les recree. Este maquillaje perfectamente lo pueden utilizar ahorita para la temporada de graduaciones y todo eso. O sea, como para cualquier ocasión está perfecto. Ustedes díganme para qué lo utilizarían. No olviden seguirme por redes sociales, ahí les voy a estar mostrando más acerca de este producto que de verdad a mí me encantó. Y obviamente de todo lo que les mostré. También ya les tengo próximamente la reseña de la base de LA Girl, la Pro Mate, que ya la llevo probando un mes más o menos. Y ahora sí ya les tengo una opinión. Bueno, ahora sí les mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video. Bye.